El día domingo, un allanamiento, ya se demostró allanamiento, pero uno en el cual se procede a la demora de 5 masculinos en Calle Salta, el barrio Otaño. Después lo voy a ampliar un poco más de este allanamiento, donde se secuestró armas, estupefacientes, cartucherías. Bueno, ahí se demoraron 5 masculinos para su identificación. Y esto está relacionado a un abuso de armas del día viernes, de más o menos 17, 10, en donde somos alertados, ahí en cercanía de ese domicilio. Ese mismo domingo procedemos a la demora de un joven de 20 años también, relacionado a este hecho, ahí en el sector del barrio Centenario de Ruta 17. ¿En total serían 6? 6 demorados, tenemos varios, de esos en total tenemos 7. Del mismo hecho. Porque tenemos el masculino relacionado como presunto autor, estos 5 que fueron demorados, que son todos mayores, más una femenino, que fue relacionada a una causa federal. En total, y esto hay que sumarle, el procedimiento que tuvimos en Picún Lufú, con la demora de 5 sujetos, todos mayores de edad, de acá de Oriundo de Cutalco, en el cual fueron detectados con 2 armas de fuego, de armas largas, al parecer andaban haciendo cazas furtivas, así que bueno, en ese procedimiento demoramos 5 personas más. En total tenemos 25 personas demoradas. Bastante trabajito hemos tenido. Comentarles el tema del abuso de armas, día viernes, que le venía refiriendo de estas demoras, día viernes 10, 17, 10 horas, somos alertados de que una Renault Sandero, con una persona que a posteriori fue demorada, había afectado disparos contra una vivienda. A raíz de esta causa, en el lugar se detectaron vainas servidas, calibre 9 milímetros, y bueno, con el trabajo de brigada y con el trabajo de comisaría sexta, se logró identificar algunas viviendas, sobre las cuales se solicitó la orden de allanamiento respectiva. Una de estas viviendas queda sobre Ruta 17, y las otras dos viviendas quedan sobre Calle Salta del barrio Taño. Bueno, de este procedimiento, en Ruta 17 se procedió a la demora de este joven de 20 años, presunta autor de los disparos, y en Calle Salta, en uno de los domicilios, se logró el secuestro de dos armas semiautomáticas, marca Browin, con numeración limada, una... el secuestro de un arma calibre 32 largo, un... bastante cartuchería, todas de grueso calibre, 32 largo hacia arriba, inclusive 4440, para que sea una idea, 4440, generalmente que utiliza el Winchester americano, ¿sí? Es un arma de muy... es una cartuchetera de muy grueso calibre, y también se detectó presencia de sustancias establecidas en la ley 23.737. A raíz de este procedimiento, bueno, se hicieron los allanamientos respectivos, y en otra vivienda de Calle Salta, se secuestró un arma de aire comprimido, de similar característica en el formato, a un arma semiautomática, como la que utiliza Policía. Así que fue el domingo, fue bastante ajetreado, y con resultados más que positivos. ¿Las dos? Las dos. Tengo 119 gramos de clorhidrato, y 97 gramos de cannabis activos. Recuerden que los tés son orientativos, y después hay que mandar a un gabinete químico, para que establezca concretamente, que son este tipo de sustancias. ¿Había elementos para el reaccionamiento y venta? Mirá, lo que era clorhidrato, en teoría, o cocaína, para hacerlo más vulgar, eran todos los denominados abullos. ¿Estaban listos para la venta? Estaban listos para la venta. De ese procedimiento también se secuestró dinero, así que bueno, seguramente la justicia federal dispondrá de alguna medida en especial con respecto a ese hallazgo. ¿Ya fueron trasladados los demorados? Todavía no tengo, no me han informado de eso, pero seguramente el juzgado lo... No, no porque fueron notificados, fueron notificados y liberados en el momento.